Bueno, son las 7 de la mañana, 7 y media aproximadamente, levantado ya para tomar desayuno y caminar. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 10 de la noche aproximadamente en el valle. La barra dice que vamos a estar a las 9 de la noche aproximadamente en el valle. van y van camino, va a hacer un paneo del bosque aquí, ya en dos horas y 14 minutos de camino y en dos horas más entramos al parque de allá venimos voy a acercar el camino voy a acercarse 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 jajaja mmmmm ya, ahi esta eh, esta es una parte nomas pequeña, tienes que cuidar porque te voy a llorar loco ya y 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